Para dejarle un mensaje a Maxi Lecky, hacelo en arroba radiosónica en Twitter o a su email, maximiliano, arroba radiosónica.com.ar Bueno, continuamos en la mañana de Radiosónica, son las 11 y 48, estamos en comunicación telefónica con el diputado del Parla Sur, Alberto Acef. Buen día Alberto, ¿cómo le va tanto tiempo? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Buen día, un gusto de saludar. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, Alberto, ¿cómo vio el resultado de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que fue tan contundente para el frente de todos, resultados que muchos no esperaban? Sí, en realidad todas las encuestas estaban dando una idea de la paridad o de un equilibrio entre las dos fuerzas principales y una alta polarización y el resultado fue evidentemente distinto, con una particularidad, 8 millones de votantes posibles se abstuvieron de hacerlo por distintos motivos, muchos, 8 millones, 24 millones más o menos fueron los que votaron, son 33 casi son los que están inscritos en el padrón, eso es llamativo, porque no olvidemos que la votación es obligatoria, podría variar completamente la elección de octubre, aunque 3 o 4 millones de votantes concurran a las urnas, y se supone, se supone que los que no fueron a votar no son precisamente los más opositores, porque el opositor es el que concurre con interés, con decisión, con voluntad a votar justamente para expresar su rechazo, rechazo, y el que no va a votar, pues como que le da, tiene cierta indiferencia, pero de todas maneras, más allá de esas especulaciones, lo cierto es que nada es irreversible, lo demostró San Luis el año 2017, hace apenas un año y medio, dos años, cuando la elección, en Las PASO, el oficialismo de San Luis perdió, a manos del ex gobernador Poyi, y en las definitivas prácticamente invirtió los términos de Las PASO, es decir, había perdido... Es decir, Alberto, que usted no ve que todo está perdido, o sea, se suma el discurso de Elisa Carrió en relación a que se puede salir de esta situación que parece tan difícil para el gobierno. No, no, siempre se puede, siempre se puede, nunca hay que bajar los brazos y nunca hay que darse por abatido antes de que termine la pelea, la puja, obviamente que es así, no hay otra actitud posible, todo lo otro es derrotismo y es dejarse, digamos, abandonarse a la suerte como si esta estuviera echada, no es así, de ninguna manera. Comparte las palabras de Elisa Carrió en el día de ayer, donde dijo que en el caso de no ganar, Mauricio, o que en realidad los iban a sacar de la casa de la Quinta de Olivos muertos. ¿Esa reclamación lo comparte? Maxi, yo te voy a decir, yo no la comparto esa afirmación, pero la verdad es que hay que aclararle, yo mismo después me desayuné, como fue, porque yo no fui a la reunión del Gabinete Ampliado, que a mí me avisaron muy tarde de que tenía que asistir o estaba invitado, y yo tenía un compromiso ineludible de tipo profesional, pero ella dijo, no nos van a sacar muertos sino de pie. Es decir, mutilar una frase y dejarla, ponerle un punto sin completar lo que dijo, la desnaturaliza completamente. Yo me acuerdo de una vieja obra de teatro de Jacinto Benavente, donde decía que una coma, solamente una coma podía variar absolutamente el sentido de una frase. Imagínate acá un punto, ponerle un punto donde no hay un punto, cambia la naturaleza de lo dicho. Pasa de ser antidemocrático completamente, lo de Elisa Carrió no nos van a sacar ni muertos de Olivos, porque quiere decir que vamos a dar, qué sé yo, batalla a los tiros para que no nos saquen, a pesar que los votos nos votaron con B larga, y al poner, al sacarle el punto, resulta que la frase tiene un sentido. Nos van a sacar de pie, es decir, airosos, en el sentido moral, republicano, porque hemos dado batalla democrática. Es decir, hay una diferencia abismal. Alberto, estuviste en el centro de la escena pública hace algún tiempo, cuando pasó lo de Despertar y la alianza con José Luis Spert. ¿Cómo ves a la lejanía todo ese incidente y si estás arrepentido o no en la alianza que terminaste conformando con el gobierno? Empecemos por lo último. Estoy absolutamente convencido, como lo está prácticamente todo el partido unir en todo el país, de que nosotros debíamos alinearnos con el frente junto por el cambio, porque nosotros somos partidarios de los cambios y las transformaciones, las reformas, muchas de las cuales no se pudieron hacer precisamente, además de alguna impericia y alguna incompetencia y algunos errores y todo lo que nadie puede desconocer, porque justamente no había respaldo político suficiente. Por lo tanto, la idea de respaldar el cambio sigue firme en nuestra convicción. Por el lado de nuestro acuerdo inicial con Spert, la verdad es que fue frustrante, desde muchos puntos de vista. Yo creo que a la audiencia no le interesan algunos detalles, que incluso pasan a ser cuestiones menores frente a esto que digo fundamental. Nosotros no estábamos para distraerle votos al macrismo o al gobierno, al oficialismo, sino para sumárselos. Si veíamos y vimos y comprobamos que lo de Spert era casi deliberadamente una propuesta para desguiar votos en favor del kirchnerismo y del frente opositor, bueno, a tiempo pudimos advertirlo y a tiempo pudimos salir de ahí, cuando el presidente de la República hizo una apertura inesperada, cuando lo llamó al peronismo republicano, a Pichetto, para integrar la fórmula. En ese contexto es cuando nosotros pudimos definir también nuestro alineamiento con el Frente Juntos por el Cambio. Es decir, que fue una circunstancia que hay que contextualizarla y además de contextualizarla, hay que también, en todo caso, conocer los pormenores de una forma muy soberbia de actuar de parte de Spert con nosotros, incluso menospreciando a la lucha política, el esfuerzo político que significa armar un partido nacional durante prácticamente 35 años de trabajo, llamarlo, respectivamente, un sello. Es decir, ya con ese punto de partida, con ese punto de partida, estábamos ya completamente desubicados, él y nosotros. Él, por lo que decía, y nosotros por estar donde no correspondía que estuviese. Nunca más pudiste hablar con Spert, ni se dio esa posibilidad, ¿no? No, 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 a mí personalmente no me interesa hablar con Spert, pero lo cual no quita que si es para conciliar posiciones en favor del país, por supuesto que si yo acabo de escribir una nota de opinión donde digo que el presidente de la República debería llamarlo a Gómez Centurión, debería llamarlo a Spert, debería llamarlo incluso al propio Fernández, la escribí antes de que lo llamara por teléfono. Es decir que yo no me niego para nada al diálogo, todo lo contrario. Pero obviamente que en lo personal tengo muy poco, digamos, muy poca afición a una conversación con una persona que demostró muchas veces que verdaderamente le interesaba muy poco, era muy indiferente a incluso a inquietudes básicas. Yo le decía, por ejemplo, a Spert, hay que conversar con los sectores que quieren los valores, como la vida, aunque yo sé que vos sos partidario del aborto, creo que vos podías hacer un esfuerzo para esto. No, 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 y no quería hablar. Es decir, había una actitud muy, muy negativa, era imposible la convivencia, aunque uno a priori cree que sí, que se puede, porque puede disimularse las diferencias y, digamos, poner el énfasis en las coincidencias, pero resultó imposible. Bueno, la última que me gustaría aprovecharte por ser diputado del Parlasur, no sé si tuviste la posibilidad de escuchar las frases de Bolsonaro y de Guedes, la compartís, no la compartís, ¿estarías de acuerdo en formalizar un repudio y un pedido por parte de la Argentina en relación a esas palabras? Repudio a Bolsonaro, no, de ninguna manera. Y repudiar a lo que dijo Guedes tampoco. Es decir, él dice una cosa que es una advertencia apropia y extraña. Dice, si el gobierno que viene de la Argentina fuera proteccionista, rompiera las reglas básicas de la integración, es decir, de no sobreproteger artificialmente a su producción sin entender el proceso integrador, bueno, es una precisión que ellos adoptan y además hacen con valentía y coraje, lo dicen con claridad, porque incluso la economía brasileña podría ver afectada por una, digamos, un quiebre del Mercosur, porque la industria brasileña es la que exporta como tercer mercado exportador propio de ellos, es la Argentina, es decir, que no es tan fácil lo que dijeron ellos, lo que ellos están diciendo es política internacional, es decir, están diciendo no queremos un vecino que vaya para atrás, que vuelva a la idea de hace 40, 50 años de sobreproteger la economía cuando el mundo tiene que marchar hacia mayor comercio, mayor intercambio, mayor integración, es decir, esa idea yo la comparto, por ahí las formas petulantes de que estuvo el ministro Guedes, que es el ministro de Hacienda, diciendo que Brasil se puede autosatisfacer sin tener necesidad de la Argentina, eso me parece que está de más, obviamente, que para mí eso es muy desagradable, pero creo que en el tablero internacional la Argentina se podría desubicar muchísimo, ya lo dijo el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, que dijo que, ojo, Fernández, que usted no ganó, ganó Cristina, es decir, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Alberto, gracias por estos minutos con Radio Sónica, muy amable y que tengas buen día. Gracias. Un abrazo grande. Alberto Aceff, diputado del Parlasur, charlando en la mañana del arranque. Augusto, nos tenemos que ir 12 del mediodía. Sí, lo único que quiero avisar es que la línea está funcionando con servicio limitado entre las estaciones Plaza de los Virreces y San José por un incendio en esta estación de San José, así que atención a los que tengan que tomarse el subte. Gracias, Noel, que tengas lindo fin de semana. Igualmente, muy buen fin de semana a todos. Gracias, Merlina, gracias, Camilo Gavilán, que tengan lindo fin de semana. Nos vemos el martes en vivo. Ponemos en stand-by el motor de Radio Sónica. Esto fue El Arranque, el magazine político más escuchado de la web. Maximiliano Lecki, que contó la actualidad del país y el mundo. El Arranque. El Arranque.